Estamos en el centro de la Meda Miramar del Aredo. ¿Lo veis? Aquí tiene información pintada por Okuda. La Casa de la Cultura. La verdad es que estamos en el mejor sitio del Aredo. ¿Lo veis? Bueno. Los sitios de copas, el Día Raros, la Marina, el Verna, como se ha dicho la Casa de la Cultura. Y mirar donde tenemos un piso en venta. Mira qué maravilla. ¿Lo veis ahí? Mira qué terraza al sur. Ese piso tenemos en venta. Puedes entrar en la página de area3inmobiliaria.com y consultar el precio. En pleno centro del Aredo. Ahí lo tienes. Ese piso es para ti. Mirar qué sitio para vivir en el centro del Aredo. Un piso de 120 metros cuadrados. Impresionante. En pleno centro del Aredo. Horro applicants. Un piso de 120 metros cuadrados. Gracias por ver el contrato del Aredo. En pleno department.